¿Me oís por ahí atrás? Buenos días, muchas gracias a todos por venir un sábado por la mañana a esta charla. Es primera hora, este año son las 10. Para los que tenemos hijos, pues esto no es primera hora, son como las 12 de los que no tenéis hijos. Cuando he salido de casa mis hijas ya estaban despiertas. Entonces, bueno, nada, muchas gracias por venir, espero que aprendáis algo nuevo y con eso me conformo. Bueno, voy a hablar un poco hoy de Micronaut y de GraalVM y vamos a ver por qué GraalVM es un buen compañero, un compañero muy bueno para Micronaut. Vamos a contar un poquito de cada cosa y os voy a contar también las diferentes opciones y las cosas que proporcionamos en Micronaut para que podáis convertir vuestras aplicaciones a GraalVM y cómo nos integramos. Y también voy a contar un poco cómo lo testeamos, esta integración, porque no podemos hacer la aproximación tradicional que tenemos para testear el resto del framework. Y que normalmente utilizamos en nuestras aplicaciones, con este caso no vale. Y os voy a contar por qué y cómo lo hemos resuelto. Pero antes de empezar, me presento muy rápido para los que no me conozcáis. Soy Iván López, Ilomar en Twitter. Soy desarrollador de Java y Groovy, trabajo en Object Computing. OZLI es la empresa que está detrás de, está desarrollando, que, el equipo de desarrollo tanto de GraalVM como de Micronaut. Soy parte del equipo de desarrollo de, digamos, Frameworks. Últimamente estoy más centrado en Micronaut que en GraalVM. Soy el coordinador del grupo de Groovy, de aquí, de la Comunidad de Madrid. Tenemos meetups una vez al mes, aproximadamente. Y además soy speaker habitual en distintas conferencias. Tengo aquí pegatinas y chapas de Micronaut. El equipo de GraalVM también me ha dado unas pocas pegatinas, así que luego al final, si queréis, podéis cogerlas. Por favor, nos matéis cuando vengáis a por ellas. GraalVM, vamos a empezar por el principio. Una preguntita. ¿Quién conoce, quién sabe, quién ha oído hablar, quién conoce algo de GraalVM? ¿Podéis así levantar la mano? Prácticamente toda la sala, perfecto. Hay un problema con GraalVM, desde mi punto de vista, y es que ahora que lo ha hecho muy mal con el marketing. Porque GraalVM es un proyecto umbrella que tiene debajo tres, cuatro cosas distintas. Entonces, cuando uno piensa, cuando uno le pregunta a alguien en GraalVM, uno está pensando en una cosa, otra persona está pensando en otra, otra persona está pensando en otra, las tres tienen razón y cada uno habla de una cosa distinta. Entonces, básicamente GraalVM, como tal, es una máquina virtual políglota de Oracle, que lo que permite es, soporta los lenguajes de la JVM, tal cual, Java, Scala, Ruby, Kotlin, Clojure, cualquier lenguaje de la JVM. Y además también soporta lenguajes no compilados a la JVM, es decir, Javascript, Ruby, R y Python. Y la promesa que tenemos o la promesa que nos hacen al utilizar GraalVM es que podemos ejecutar nuestros programas de una manera muy eficiente, con mucho rendimiento y además podemos interoperar los lenguajes. Es decir, yo en mi código Java puedo meter una llamada o un fragmento de código en R, por ejemplo. O en Javascript, que no sé quién querría hacer eso. Como he dicho, GraalVM es una máquina universal políglota de Oracle y soporta, pues esto, los lenguajes de la JVM y cuatro lenguajes adicionales. Y una de las cosas que tiene, y que mucha gente cuando habla GraalVM se refiere a esto, es el compilador Graal. GraalVM, o el compilador Graal, es un compilador Just-in-Time. Y lo que tenemos cuando utilizamos esta cosa dentro de GraalVM es nuestra JVM normal, la que estamos utilizando a día de hoy, nuestro OpenJDK, y en lugar de utilizar el compilador C2, el compilador Just-in-Time C2, que está escrito en C++ y se iba utilizando desde siempre, básicamente, lo que tiene esta JVM es que en vez de tener ese compilador, tiene el compilador Graal, que es un compilador Just-in-Time escrito en Java, en lugar de en C++. Y esto se permite porque en el OpenJDK9, en el JEP243, metieron este JVMCI, que es Java Virtual Machine Compiler Interface, que básicamente es un interfaz que permite plugar, implementar distintos compiladores Just-in-Time. Entonces, cuando estamos utilizando este modo de trabajo, o este compilador Graal, lo que tenemos es nuestra JDK normal, y lo que vamos a hacer, o lo que va a hacer la JVM, básicamente, es lo que hace siempre, pues coge nuestras clases, las carga, las verifica, y en algún momento va a coger ese bytecode de la JVM, se lo va a pasar al compilador Just-in-Time, que en este caso es el de Graal, y le va a decir, perdona, ¿puedo escoger este código binario, perdón, este bytecode de Java, y convertirlo a código nativo optimizado? Esto es al final lo que hace el compilador Just-in-Time. En tiempo de ejecución, transforma cierto código bytecode de Java a código nativo optimizado, para que vaya todavía mucho más rápido. Entonces, esto lo podemos utilizar ya en nuestras aplicaciones, no hay que hacer nada, todo es compatible, porque es la JDK normal con otro compilador, ¿vale? Y como digo, sirve para cualquier lenguaje. Aquí no tenéis ninguna restricción y tenéis ningún problema. Mañana, el lunes, podéis llegar a la oficina, os podéis bajar esta JDK, y la podéis empezar a utilizar. Y podéis ver si el rendimiento es bueno o es malo. Bueno, para que os hagáis una idea, Twitter lleva utilizando esto desde hace como 4 o 5 años en producción, y han conseguido reducir, con sus microservicios en escala, que funcionan muy bien con este compilador Just-in-Time, consiguen reducir como el tiempo de CPU de usuario, como en un 11%, que a lo mejor pensáis que no es mucho, pero pensad en la escala de Twitter. 11% de reducción significa muchísima, muchísima pasta que se ahorran por utilizar simplemente este compilador de Just-in-Time. Esta es una cosa. Hay otra cosa que es Tracel. Tracel es el framework que proporcionan para estos lenguajes que no se compilan a la JOM. Ruby, Python, Javascript y R. Si queremos hacer un lenguaje interpretado para que se compile bytecode, el hacer un compilador optimizado para eso es muy complejo, porque te tienes que preocupar de muchísimas cosas, y tienes que hacer optimizaciones a muy bajo nivel. Lo que permite Tracel es que proporciona un API para que los desarrolladores, en lugar de tener que implementar ese compilador optimizado, implementen un intérprete, que es muchísimo, muchísimo más fácil. Y con su API implementas ese intérprete, y en ese intérprete solo te tienes que preocupar cosas de qué, por ejemplo, significa A más B en tu lenguaje. Y ya está. Y Tracel lo que se encarga es de compilarlo, ese intérprete, a bytecode de la JOM, y adicionalmente, en un segundo a pasada, utiliza Graal para el compilador de Just-in-Time. Entonces, cuando utilizamos Graal con estos lenguajes, tenemos dos niveles de compilación. Y finalmente, tenemos Substrate-VM, que probablemente es lo que la mayoría de la gente tiene en mente cuando habla de Graal-VM, que es la compilación o la conversión de una aplicación Java a una imagen nativa, a un binario nativo. ¿Vale? Probablemente eso es lo que, a lo mejor no, a lo mejor alguno está pensando en esto, pero yo creo que el 80% estáis pensando en esto. Quiero compilar mi imagen Java y quiero generar un binario nativo de la plataforma destino. Esto, cuando hacemos esto, lo que hacemos al final es tener ese binario estático que podemos ejecutar y que no tiene ninguna dependencia con la JOM. Y el tamaño de ese binario puede ser muy, 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 muy pequeño, porque lo que hace Graal-VM es utilizar, o sea, cuando utilizamos Substrate-VM, utiliza el compilador Graal para hacer una Head-of-Time Compilation, que lo que significa es, desde nuestro Entry Point, desde nuestro Main, va recorriendo todo, todo, todo nuestro código, y las clases que usemos las incluye en el binario final. Y las clases que no utilicemos las quita. De tal forma que si en nuestra aplicación Java tenemos, no usamos Java útil, imaginaos una aplicación Java pequeñita, toda la parte del Java útil, del JDK, no va a estar en ese binario final. Por lo que podemos tener, como digo, binarios muy pequeños. Para que os hagáis una idea, una aplicación micro normalita, un binario, luego lo veremos, ocupa unos 50 megas. Que podéis pensar que es mucho, porque un FAT-YAR a lo mejor ocupa 15 o 20. Pero con ese FAT-YAR yo necesito los 150 megas del JDK para ejecutarlo, y tengo que tener instalado Java. Con el binario nativo no tengo que tener nada, simplemente un Linux pequeñito, que es soporte GELIC-C, todos, y lo podemos ejecutar. Esta es la típica slide que veis en todas las presentaciones de Graal, y aquí lo que vemos, básicamente, Graal está en el medio, es el runtime que permite utilizar los distintos lenguajes en distintos contextos. Y estos contextos pueden ser el OpenJDK normal que tenemos, puedes ejecutarlo dentro de una base de datos Oracle, puedes ejecutarlo dentro de MySQL, y ahí abajo pequeñito, que no se ve mucho desde atrás, Standalone, que básicamente es de lo que nos vamos a hablar hoy. Durante toda la charla, cada vez que me oíais decir Graal, cada vez que me oíais decir Native Image, siempre, siempre, siempre voy a estar hablando de Substrate VM. Convertir una aplicación Java a una imagen nativa. Voy a utilizar las palabras indistintamente, pero siempre, por favor, tened en cuenta que me voy a referir a Substrate VM. Y hay que tener en cuenta una cosa muy importante cuando generamos imágenes nativas, que son las limitaciones, porque esto no es ejecutar en nuestra JDK normal, tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, Dynamic Class Loading. Si nuestra aplicación utiliza Dynamic Class Loading, no va a funcionar. Nosotros como desarrolladores, en general, no hacemos esto. Pero casualmente, utilizamos frameworks y bibliotecas que sí que lo hacen. Utilizan Dynamic Class Loading, utilizan generación de bytecode en tiempo de ejecución, utilizan ciertas técnicas para funcionar, ¿no? Entonces, en función de lo que utilicéis, puede o puede que no seáis capaces de generar esa imagen nativa. Si vuestro framework hace esto, o vuestra biblioteca utiliza esto, no vais a poder usarlo. Reflexion. Soporta Reflexion, pero con configuración. ¿Qué significa? Pues que Reflexion, al final, si hacemos un ClassForName en un string y ponemos una clase, es un string. El compilador no sabe que eso es una clase. Entonces, hay que declararlo. Para el caso de ClassForName sí que lo tienen presente, pero para otros casos, al final, lo que hay que decirle a Graal, con un archivo de configuraciones, oye, por favor, estas clases las voy a acceder por Reflexion, así que tenlo en cuenta y cuando generes esa imagen nativa, aunque no las encuentres, incluyelas porque luego se van a utilizar. Dynamic Proxy es igual, necesitas configuración. Unsafe Memory Access, que frameworks como, por ejemplo, Neti utilizan muchísimo, están parcialmente soportados. Neti funciona con Graal bien. Invoke Dynamic Byte Code y Method Handlers, parcialmente soportados. Lambda están soportados, Finalizer no están soportados y Threads están soportados. En la documentación de Graal tenéis todo esto y con muchísimo detalle y que explican realmente, sobre todo en lo parcialmente soportado, lo que significa. Si tenéis más, o sea, si usáis algo de esto o queréis saber más, iros a la documentación porque está muy bien explicado. ¿Qué más? Micronaut. Voy a hablar un poquito, ya que he hablado un poquito de Graal, voy a hablar un poquito de Micronaut. ¿Cuántos conocéis Micronaut? Bastante, muy bien. ¿Cuántos tenéis alguna aplicación Micronaut en producción? Vale, vosotros tenéis que coger pegatinas luego, ¿vale? Básicamente, esto no es una charla de Micronaut 100%, ¿vale? Si queréis conocer más de Micronaut, he dado otras charlas, podéis buscarlas en YouTube, que hay bastantes. Pero como necesito que al menos sepamos lo mínimo de Micronaut, os voy a intentar explicar qué es Micronaut en una sola slide. Micronaut es un framework para la JOM, no solo para hacer microservicios. La versión 1.0 se publicó en el año 2018, en octubre, hace prácticamente un año, y se ha creado desde cero, lo creó Graeme Rocher, que es el creador de Grails, con toda la experiencia después de crear y mantener un framework desde más de 10 años, Grails, para los que no lo conozcáis, está escrito por encima de Spring Boot. Entonces, con toda esa experiencia, se ha creado un framework desde cero, intentando solucionar todos los problemas que tradicionalmente tiene este tipo de frameworks. Es ultra ligero, está basado en Neti, es reactive, opcionalmente, eso significa que no tenéis, si no queréis utilizar programación reactiva, no tenéis que hacerlo, no es obligatorio. Podéis programar como lo habéis hecho tradicionalmente, y el framework se encarga de hacer las cosas bien. Soporta los tres lenguajes principales de la JOM, Java, Groovy y Kotlin. Micronaut está escrito en Java 8, pero vosotros como desarrolladores podéis utilizar cualquiera de estos tres lenguajes. Y la principal clave de Micronaut es este Ahead of Time Compilation. Lo que ocurre con los frameworks tradicionales de Java, como Spring o MicroProfile, es que lo que hacen, si sois, ¿cuántos conocéis Spring? Toda la sala. Pues cuando arrancáis vuestra aplicación Spring, lo que tiene que hacer el framework es leer todo el bytecode para leer todas vuestras anotaciones, vuestros AdService, Controller, Enable, lo que sea, todas esas cosas el framework las tiene que leer, el bytecode cuando arranca la aplicación. Eso significa que, además de leerla, tiene que mantenerlas en memoria, tiene que cachear toda esa meta de información para saber cómo se comporta, porque vosotros hacéis inyección de dependencias, tenéis un servicio, tenéis un controller, y el framework tiene que saber cómo se comporta vuestra aplicación. ¿Qué significa eso? Que cuando hacéis un Hello World, esto consume muy poca RAM y arranca muy rápido, pero cuando hacemos aplicaciones de verdad, las aplicaciones, básicamente, cuanto más código tenemos, más tiempo tarda en arrancar, porque tiene que leer más y más bytecode en el arranque, más clases que tenéis, y consume un poquito más de memoria cada vez, porque toda esa meta de información la tiene que cachear en memoria. Y eso es así. Funciona muy bien. Estamos acostumbrados a eso. Pero puede que no sea la mejor solución. ¿Qué hace Micronaut? Hace exactamente lo mismo, pero a head of time. Es decir, cuando compiláis vuestra aplicación Micronaut, el framework genera unas clases con toda la meta de información que necesita. De tal forma que cuando arrancáis la aplicación, no tiene que hacer prácticamente nada, porque toda la información que necesita, toda esa meta de información para conocer vuestra aplicación, para saber cómo funciona la inyección de dependencias, para saber cómo funciona todo, ya la tiene generada. De tal forma que no tiene que hacer prácticamente, como digo, nada. ¿Qué significa eso? Que Micronaut no utiliza reflexión, no utiliza runtime proxys, no utiliza dynamic class loading, no genera bytecode en tiempo de ejecución, no hace ninguna de esas técnicas que tradicionalmente se llevan haciendo en la plataforma Java. ¿Qué conseguimos con no hacer nada de esto y hacer todo este a head of time? Pues que las aplicaciones arranquen muy, muy rápido y que el consumo de memoria sea muy bajo. Y es realmente bajo. Un hello world de Micronaut, si lo arrancamos con el menos MX y MS, estos que pasamos a la JVM, arranca con, creo que son 7, 8 megas de RAM, simplemente. Y funciona. Obviamente no le descarga, pero funciona. Y arranca muy rápido. Micronaut también usamos esta cosa natively cloud native, que significa que cuando haces un framework en el año 2018 o 2017, como desarrolladores, nosotros queremos que el framework nos proporcione muchas cosas, porque no queremos hacerlas nosotros. Esto significa que Micronaut os proporciona, por ejemplo, Discovery Client, os proporciona configuración externaliza distribuida, tenéis un cliente HTTP, tenéis fallbacks, tenéis retries, tenéis distributed tracing, tenéis integración con un montón de bibliotecas y third parties, que básicamente es lo que yo, como desarrollador de aplicaciones, espero que el framework me dé. No me lo quiero tener que hacer yo todo a mano. Micronaut tiene integración con muchísimas, muchísimas cosas. Además tenemos ahora Micronaut Data, la última versión es el Milestone 5, que publicamos hace un par de semanas. Micronaut Data es un toolkit para acceso a datos. Si conocéis Grails, conocéis GORM, y si venís del mundo Spring, conocéis Spring Data. Básicamente es lo mismo, pero hecho con este Head of Time en mente. ¿Qué significa? Que en Spring, cuando tenéis Spring Data, tenéis un interfaz y el framework os implementa ese interfaz para acceso a datos. No tenéis que implementar vosotros las queries. Pero eso lo hace haciendo otra vez Runtime Proxys y toda esta cosa en tiempo de compilación, de ejecución, perdón. Micronaut hace todo esto en tiempo de compilación, es decir, precalcula todas las queries y calcula todo lo que necesita para que en tiempo de compilación, de ejecución, perdón, en tiempo de ejecución, lo único que tienes que hacer cuando eso es Spring Data, joder, perdón, cuando eso es Micronaut Data, lo único que tiene que hacer el framework es leer las queries que ya están calculadas, hacer el binding de parámetros y ejecutarlo. No tiene que hacer nada más. Es una capa muy, muy, muy ligera y muy rápida de acceso a datos. Y por supuesto, porque esto es una charla de Graal, soportamos Graal bien. Desde hace más de un año, Micronaut soporta out of the box Graal bien. Hay otros frameworks, como por ejemplo Spring, que todavía no lo soportan. Están trabajando en ello y lo van a conseguir, obviamente, pero todavía no podéis convertir una aplicación en Spring automáticamente a Graal bien. Tenéis que hacer mucha configuración a mano. Probablemente durante el 2020 sacarán soporte para que no tengáis que hacer nada a mano. Perfecto, quiero crear una aplicación Micronaut con soporte Graal. ¿Qué hago? Micronaut proporciona un CLI, una interfaz de línea de comandos para hacer un esqueleto, un bootstrap de vuestra aplicación. No es obligatorio usarlo, hay gente que no le gusta, pues nada, te creas tu POM, te creas tu Build Up Gradle y te lo haces a mano, pero es más fácil que te lo den hecho. Entonces, una vez que os instaléis el CLI, MM, Create App, el nombre de la aplicación, y aquí en la lista de fitters hay como 50 fitters para integraros con todas estas cosas que os he dicho. Pues una de ellas en la que tenéis que pasar es esta, Graal Native Image. Eso es lo que os va a generar es en el esqueleto tres cosas que no tendría si no tuvierais esa fitter. ¿Cuál es la primera? Las dependencias. Añadimos una dependencia en Substrate VE, recordad que esta es la parte que sirve para generar esta imagen nativa, y añadimos una dependencia en Micronaut Graal en Annotation Processor. Este scope es el scope que se utiliza cuando te quieres enganchar al compilador. Y lo que básicamente hacemos aquí es, tenemos unos Type Element Visitor que básicamente lo que hace es que cuando se compila vuestro código de vuestra aplicación se ejecuta este Visitor y lo que hace es que genera toda la metainformación que Graal necesita para funcionar. De tal forma que vosotros no tenéis que hacer nada, no os tenéis que preocupar de tener ninguna configuración si cambiáis vuestra aplicación, cuando la compiléis se va a generar la nueva metainformación para que siempre esté actualizada y lista para convertir esa aplicación Micronaut Java a imagen nativa. Además proporcionamos un Dockerfile específico para Graal. Desde hace, o mejor dicho, anteriormente Graal solo soportaba Linux y Mac. Solo podéis crear imágenes nativas para Linux o Mac. Desde hace, no sé si son 3 o 4 meses, tiene soporte experimental para Windows. Que sinceramente no sé si funciona bien o no porque no lo uso. Yo tengo Linux. Pero la gente dice que cada vez funciona mejor. ¿Qué significa poder usar Docker para esto? Significa que si tienes Windows no te tienes que preocupar si tienes Docker de que te funcione o no. Porque tú tienes una imagen nativa, perdón, tú tienes un Dockerfile en el que vas a generar esa imagen nativa. Como veis, hacemos un front de la versión esta. Justo hace dos días han sacado la 19.3.0. Pero no me apetecía cambiar las slides, sobre todo porque ese feature que he puesto de Grand Native Image os genera a día de hoy esta versión todavía, que es la que funciona. Probablemente la semana que viene en cuanto tenga un hueco actualizaré todo esto para que en la siguiente versión esto esté actualizado. Funciona perfecto y ya lo he probado, pero simplemente teniendo en cuenta eso. Y lo que hacemos es con este comando Native Image, No Server y el Class Path, este es el comando que va a convertir nuestra aplicación Micronaut a imagen nativa. Y en el segundo paso de este Dockerfile, lo que tenemos es este Alpine GCLIP muy pequeñito, un Linux muy muy pequeñito, en el que al final ejecutamos aquí app Basic App y le pasamos un parámetro con la biblioteca. Y esto es lo único que necesitáis. Ventaja de utilizar esto con Docker, si ya estáis desplegando en Docker con Kubernetes por ejemplo y tenéis un Docker, vuestro entry point o vuestro run al final será Java menos hard y millar. Lo único que tenéis que cambiar es esto, vais a seguir desplegando exactamente igual, pero lo que vais a desplegar es una imagen nativa en lugar de un Java. ¿Qué ventajas tiene? Como digo, pues va a arrancar muchísimo más rápido y vais a consumir muchísima menos memoria y al final es mucha pasta o no tanta dinero que os podéis ahorrar. Y la tercera cosa que proporciona esa fitter en el esqueleto es un archivo Native Image Properties en vuestro código fuente que incluye configuración mínima que vosotros podéis personalizar para Graal. La primera include resources lo que decimos es estos archivos estáticos en la configuración del logback, el application YAML donde tenéis vuestra configuración y el bootstrap en caso de que exista por favor incluyelos para que estén ahí la configuración. El segundo es el basic app este es el nombre del binario que se va a generar aquí podéis poner el nombre que queráis y el tercero es el entry point es vuestro main que es la clase que se va a ejecutar la clase que ejecutaríais cuando arrancás tu programa en la JVM y la clase que va a utilizar Graal para convertir vuestra aplicación y para empezar a hacer todo eso en la Head of Time Compilation. No estoy muy seguro si habéis visto la línea que hay que ejecutar para generar una imagen nativa que es simplemente esta Native Image No Server que incluso es opcional y básicamente el claspal donde está Millar. Este No Server lo que significa es que cuando generamos una imagen nativa de Graal levantan un servidor hacen la digamos se levanta un servidor en background se convierte y si no le dices nada el servidor se queda levantado para hacer más peticiones y lo suyo es que básicamente con el No Server lo que hace es que cuando termina se para que no lo queréis dejar probablemente levantado sobre todo en vuestro entorno a lo mejor en un entorno en el que conviertes muchas cosas pues te ahorras el levantarí para un servidor pero en este caso es la opción buena esta debía ser la opción por defecto. Esto es ahora muy sencillo desde Micronaut 1.1 esto es lo que tenéis que hacer la última versión de Micronaut es la 1.2.6 y justo el viernes el jueves publicamos la primera Milestone de la 1.3.0 como digo desde la 1.1 esto es lo único que hay que hacer antes proporcionamos un script build.native.mhsh que tenía un montón de opciones de configuración que ahora veréis porque no son necesarias y que daba realmente cuando lo veías daba un poco miedo ahora ese script ya no existe porque básicamente esto es lo único y os acordáis y cómo funciona todo esto realmente todas esas opciones que os digo que estaban en ese script se las tenemos que seguir pasando a Graal pero ya no se las tenéis que pasar vosotros y ya no las tenéis ni que mantener ni que ver vosotros desde hace 6 meses introdujeron el equipo de Graal esta cosa que llaman Composible Native Image Properties que lo que significa es que ese archivo Native Image que yo os he enseñado que está en vuestra aplicación si existen más archivos como esos en HARS en el directorio MetaInf Native Image la Native Image Tool va a coger todos los va a escanear los va a generar va a coger todos los argumentos va a poner una línea de comando gigante y todos esos argumentos se los va a pasar y los va a tener en cuenta a la hora de generar la imagen nativa ¿qué significa eso? que nosotros dentro del framework dentro de Micronaut incluimos en distintos módulos archivos Native Image Properties con toda la configuración que se necesita para que la aplicación nativa se pueda generar ¿por qué esto es bueno? porque vosotros no os tenéis que preocupar nosotros nos encargamos de que la integración entre Micronaut y Graal funcione muy bien funcione cuando hay una versión nueva de Graal de Micronaut o de cualquier dependencia sobre todo nos pasa con Neti y hay que cambiar esta configuración nosotros nos encargamos de cambiarla para que cuando vosotros actualicéis la versión de Graal y de Micronaut estos hards estén actualizados y funcionen y sigan funcionando sin que tengáis que preocuparos qué hay que hacer estos son unos ejemplos de lo que incluyen algunos de estos archivos esto por ejemplo es en el módulo Inyect que parece muy sencillo algo incompliñable Classpad activado en los protocolos HTT y HTTPS en el módulo HTTP tenemos ahí un Include Resources con todos los Mime Types pero en el módulo de Neti tenemos esa cosa horrible que no hace falta ni que veáis que básicamente todo esto es lo que antes estaba en ese script que vosotros veíais realmente y como digo daba miedo aquí hay mogollón de clases y son todas de Neti en general no sé si hay alguna hay alguna de Micronaut es algo que no tenéis que saber y que obviamente nadie puede asumir que un desarrollador pueda conocer esto y por qué esto funciona tan bien y por qué el equipo de Graal ha hecho esto porque básicamente está delegando la responsabilidad de que algo funcione con Graal a los desarrolladores de ese algo yo como mantenedor de una biblioteca o de un framework sé o debería saber qué tengo que hacer o qué tengo que cambiar en mi biblioteca o en mi framework para que funcione con Graal y yo cuando conozca Graal sé qué opciones tengo que poner aquí para que funcione de tal forma que los desarrolladores finales no se tienen que preocupar este es el camino que está siguiendo desde hace bastantes meses y muchos frameworks y muchas bibliotecas ya los incluyen por ejemplo Neti desde hace ya bastantes versiones incluye esta configuración parte ¿vale? nosotros aquí tenemos otra que necesitamos para que Neti funcione con Graal y con Micronaut de tal forma que vosotros nunca os vais a tener que preocupar de tocar estas cosas pero está bien luego siempre saber lo que tienes por debajo porque a veces tienes que cambiar alguna cosilla para alguna dependencia externa os voy a contar ahora un poquito las opciones que os ofrecemos como desarrolladores para que cuando estáis escribiendo vuestras aplicaciones con Micronaut podáis decirle al framework cómo se comporta vuestra aplicación a la hora de generar esas imágenes nativas la primera y más importante es AtIntrospective esta es una notación que ponéis a nivel de clase en vuestros generalmente esto se pone en los pojos y lo que hace es que genera información de ¿cómo se llama? BIM meta information esto es una cosa que añadimos en Micronaut 1.1 y lo que genera esa meta información en tiempo de compilación es información que utiliza el framework o clases que puede utilizar el framework para instanciar vuestros pojos y para llamar a los getters y los setters sin utilizar reflexión y el caso de uso principal es yo esto lo anoto en mi pojo y lo utilizo en un controller cuando vosotros en un controller nos devolvéis un pojo que es con lo que nosotros trabajamos tenemos nuestro usuario tenemos cuatro cosas y tú en un controller devuelves un user lo que el framework hace es que ese pojo ese user lo va a serializar a JSON que es lo que nosotros esperamos porque en el año 2019 escribimos APIs JSON no escribimos APIs XML ¿qué se puede hacer? pero en general y por defecto hablamos de JSON y es lo que esperamos nosotros hacemos un return de un user y Micronaut lo convierte en un controller lo convierte a un JSON para hacer eso utilizamos Jackson que es la biblioteca estándar para utilizar para hacer cosas con JSON ¿qué ocurre con Jackson? el problema que tiene es que utiliza Reflexion y el uso de Reflexion es costoso desde un punto de vista de consumo de CPU y de memoria y con Graal se lleva bien hay que declararlo pero tiene penalizaciones ¿qué hemos hecho en Micronaut? nos hemos creado un módulo de Jackson para hacer la serialización y deserialización de JSON y ese módulo que hemos hecho nosotros para Micronaut utiliza esta metainformación que genera esta anotación de tal forma que podemos serializar y deserializar objetos a JSON y viceversa sin hacer reflexión con Jackson con este módulo y con esta metainformación ¿qué significa eso para vosotros como desarrolladores? que si ni siquiera estáis utilizando Graal bien y no lo queréis utilizar y no es vuestro caso de uso podéis utilizar esta anotación en vuestros pojos y desde la Micronaut 1.2 por defecto utilizamos ese serializador de Jackson por lo que en vuestra aplicación normal desplegada con la JVM os vais a beneficiar de ese serializador que no utiliza ni reflexión ni runtime proxies ni nada para hacer esa serialización con Jackson esta es la anotación más importante que siempre ponéis básicamente la regla es en cualquier pojo que tengas ponlo porque no hace mal otra es type hint con type hint lo que hacemos es esta se suele poner en interfaces y lo que sirve es para decirle que posibles implementaciones va a haber porque a veces no es claro sobre todo cuando tienes más de una implementación y en los fringos los interfaces suelen tener más de una implementación Gradvm a veces no tiene claro cuál tiene que coger entonces con esto le puedes decir vale oye cuando veas esta interfaz ten en cuenta que tiene estas X implementaciones así que tenlo en cuenta de nuevo cuando generes la imagen nativa reflective access sirve para para declarar que un campo que un método que una propiedad se va a acceder por reflexión esta como desarrollador probablemente no lo utilices demasiado en el framework se utiliza en algunos puntos además si todo esto no es necesario vosotros podéis crear dentro de vuestra aplicación en ese directorio un archivo reflect.json con la configuración que espera Graal el formato de ese archivo está explicado en la documentación de Graal y cuando cuando generemos la imagen nativa y cuando generemos toda la metainformación de Graal tendremos en cuenta que ese archivo existe y lo respetaremos para no para machacarlo sino para añadir toda la información que genera el framework más la vuestra y finalmente está este Type Element Disitor que es lo que os he contado que es el que se encarga de generar toda la información cuando compiláis vuestro código no sé si alguno habéis probado a generar una imagen nativa pero lo que pasa muchas veces es que tú generas la imagen o sea cuando generas una imagen nativa pueden pasar dos cosas tres cosas la primera es que falle la propia generación de la imagen nativa que no seas capaz de generarla y que pete la segunda es que funcione pero cuando arranques la aplicación o ejecutes algo pete y la tercera que es la buena es que todo funcione entonces lo que ocurre muchas veces es que cuando estás generando la imagen nativa o cuando la estás usando peta y a veces sobre todo al principio era bastante infierno depurar los errores porque era muy críptico no tenías muy claro qué tenías que decirle a Graal para ayudarle para decirle esto es lo que necesitas por favor hazlo básicamente las dos opciones que proporciona Graal son initialize at runtime y initialize at build time que lo que tú le dices son clases o paquetes que tienes que inicializar pues eso en runtime o en build time para que Graal lo tenga en cuenta pero muchas veces como digo no está nada claro lo que han hecho desde hace ya un par de versiones es añadir más y más soporte o mejor debugging para que la gente sepa que leches está pasando esto me pasó esto me pasó hace un par de meses cuando actualizamos la versión de Netty recordad que os he dicho que Netty incluye configuración de Graal entonces con una versión con la versión que teníamos funcionaba con la siguiente Netty cambió algo y cambió esa configuración y nos daba un error no instance of io Netty pull by buffer allowed in heap esto debería ser inicializado al runtime y una excepción que veis aquí pero luego aquí abajo te ponía para arreglar este issue marca esa clase de Netty como build time con este parámetro con esta línea que copias y pegas o usa la información de la traza para encontrar al culpable y añade ese culpable con esta línea entonces esta pantalla seguía y en la traza que venía esto venía esto y venía aquí el primero y este era el culpable que estaba inicializando la clase de Netty cuando no debía entonces lo que hice fue añadir esa clase que esa es de Micronaut con initialize at runtime que es lo que me decía en la traza un poco más arriba y se arregló esto que me llevó 5 minutos con esta traza meses atrás probablemente me había llevado media mañana hasta que hubiera encontrado que clase era la que me estaba dando la lata para convertirlo entonces el equipo de Graal cada vez está funcionando está haciendo más cosas para añadir soporte y para que sea más fácil crear esto voy a haceros una demo un poco lento os quiero enseñar como se hace una imagen nativa el problema es que tarda mucho y como no tengo tiempo lo que he hecho ha sido he grabado un vídeo lo he puesto mucho más rápido y os lo voy a explicar esto es un screenshot de lo que vais a ver en el vídeo lo voy a explicar y luego ya veis el vídeo no se ve muy bien porque el proyector este pues es lo que tiene básicamente utilizamos con SDK Manager utilizamos la versión de Java 19.2.1 con soporte para Graal comprobamos con Java menos versión que estamos utilizándola Graal C versión Gradle Assemble generamos el FAT YAR y aquí pone Compile Java se genera la metainformación que necesita Graal y aquí abajo lo que pone es Native Emails No Server y el Classpad que es la línea que os enseñé antes y esto empieza la generación de la imagen nativa y aquí a la derecha lo que va a aparecer en el vídeo es mi monitor de tareas o de sistema como lo llaméis y os tenéis que fijar en dos cosas una es la memoria aquí pone que tiene 4 GB va a empezar como en 3 GB y pico y otra cosa es la CPU porque el proceso de generar imagen nativa consume mucha RAM y consume mucha CPU entonces voy a poner el vídeo y lo voy a explicar no pestañéis porque lo perdéis porque va más rápido como digo usamos la imagen cambiamos la versión de Java generamos hacemos el grade del Assemble estos son los binarios la metainformación Native Image Server esto es toda va a empezar la generación y aquí aquí pone 3,6 GB 3,9 4 4,1 el consumo de RAM va a empezar a subir 4,7 veis que la CPU está subiendo parece que está a tope pero todavía no está a tope va a llegar un momento que se van a poner los 4 cores al 100% va a haber una línea continua arriba veis como va subiendo la gráfica ya lleva 7,3 GB de RAM todavía le queda un poquito 7,9 8,6 GB de RAM vale veis que el vídeo está pegando saltos aquí ya están los 4 cores al 100% el ventilador está zumbando y en un momento dado como veis ya lleva 9,3 GB de RAM ya va a terminar ahora fijaros ahora aquí 9,3 acaba de bajar ha terminado 3,1 GB de RAM ha liberado todo aquí ha liberado la RAM liberado la CPU aquí tenéis el binario ocupa 51 MB lo ejecutamos con punto barra aquí está haciendo un curl para ver que funciona y aquí lo que pone es que ha arrancado en 18 milisegundos vale 18 milisegundos esta aplicación si la arrancáis como Java-Hare en mi máquina que es un portátil que ya tiene 3 años tarda un segundo y medio dos segundos básicamente una aplicación micro arranca del orden de un segundo dependiendo de vuestro hardware o sea que mi portátil que tarda como unos 2 segundos versus 18 milisegundos es como dos órdenes de magnitud más rápido pero es que además ¿qué pasa con la RAM? porque os he dicho que consumía mucha menos RAM ¿vale? aquí estoy poniendo Basic que es el nombre de la aplicación y aquí pone la versión Java y la versión nativa 145 megas versus 9,8 ¿vale? imaginaros esto lo que significa a la hora de desplegar en cloud porque ahora antes teníamos servidores tochos y daba igual ¿cuántos gigas necesitas? 34, 64 gigas los que quieras pero ahora en muchos casos pagamos por RAM y pagamos por CPU si en vez de necesitar 500 megas o 1 giga para arrancar mi aplicación lo puedo arrancar o mejor dicho si con 1 giga puedo arrancar 6 instancias de mi aplicación en lugar de 2 me voy a ahorrar mucho dinero ¿vale? esto es lo que se puede conseguir con una imagen nativa ¿cómo se testea esto? porque no sé si a lo mejor lo estáis pensando a lo mejor no el problema que tiene es que generar una imagen nativa como habéis visto tarda mucho no se ha visto aquí porque iba muy rápido pero generar esa imagen aquí al final ponía el tiempo y ha tardado 151 segundos 2 minutos y medio en generar esa imagen nativa y como habéis visto además de tardar mucho consume mucha RAM básicamente significa que si no tenéis al menos 16 gigas de RAM no lo intentéis porque si tenéis menos si tenéis 8 gigas lo que va a pasar es que como el proceso necesita 7, 8, 9 gigas vuestra máquina va a empezar a suapear y como empieza a suapear en lugar de tardar 2 minutos va a tardar 25 minutos en generar una imagen nativa porque va a estar constantemente suapeando el sistema operativo así que ni siquiera lo intentéis ¿qué pasa más con esto? que Graal Bien cambia muy rápido al principio nos pasó cuando estaban en fase de Release Candidate que sacaban la Release Candidate 6 y funcionaba con Micronaut perfecto sacaban la Release Candidate 7 y se rompía y nos enterábamos cuando sacaban la Release Candidate 7 lo reportábamos lo arreglaban o lo arreglábamos nosotros sacaban la Release Candidate 8 funcionaba sacaban la Release Candidate 9 se volvía a suapear entonces no podíamos vivir así y a veces nosotros también rompemos cosas obviamente o sea aquí la culpa no es del equipo de Graal todos somos desarrolladores todos somos humanos y que levanta la mano el que no escribe bugs los que no hacéis test no tenéis bugs entonces nosotros para testear Micronaut utilizamos Travis que probablemente muchos conozcáis cada vez que hacemos un push en master cada vez que subimos una rama cada vez que cualquiera de vosotros envía un pull request se ejecutan los test en Travis funciona muy bien el problema es que Travis tiene un límite para la RAM un límite muy importante entonces cuando un proceso consume mucha RAM lo mata y precisamente la generación de la imagen nativa es lo que consume muchísima RAM por lo que la opción de Travis no nos servía además tampoco queríamos acoplar la ejecución de los test de Micronaut de Micronaut y Graal con la ejecución normal porque lo que queremos es que nuestras builds sean rápidas ahora mismo una build de Micronaut Core tarda como unos 10-12 minutillos 15 y ejecuta pues una batería de test muy grande no queremos que tarde de 50 minutos en pasar una build entonces básicamente lo que pasa es que necesitamos otra opción para poder testear esto sobre todo para no ir detrás de Graal que cuando saquen una versión ya nos entendemos que no funciona y esa versión no se puede utilizar hasta la siguiente teníamos que testear esto con su versión de desarrollo y lo que hice para esto fue utilizar GitLab GitLab CI que es la parte de Continuous Integration desde hace como no sé GitHub ha sacado GitHub Actions creo que se llama hace unos meses o poco más GitLab CI lleva estando disponible desde hace como 7 años y funciona muy muy bien y permite muchísimas cosas entonces ¿cómo testeamos Micronaut con Graal utilizando en este caso GitLab CI? lo que tenemos es un job periódico que se ejecuta cada hora yo podía poner en el repo de Micronaut un webhook para que cada vez que metemos un commit en master se notifique y se lance la build en el repo de Micronaut lo puedo hacer pero en el repo de Graal no tengo permisos para poner un webhook y no me los van a dar obviamente entonces necesitaba tener algo que fuera homogéneo para los dos y tampoco es tan crítico que se ejecute cada hora no necesito pasar toda esta batería de test en cada commit no nos importa entonces llegamos al compromiso de vamos a ejecutarlo cada hora solamente si hay un commit nuevo en Micronaut o en Graal si no ha cambiado nada pues nada el job se ejecuta ve que no hay nada y no hace nada y lo que hacemos cuando se ejecuta el job de CI es compilamos Graal desde código fuente para asegurarnos que estamos utilizando la última versión el último commit que el equipo de Graal tiene en master para detectar si han roto algo ahora y no dentro de X meses cuando saquen una release una vez que hemos compilado Graal desde código fuente lo que hacemos es que generamos imágenes nativas de aplicaciones de prueba que tenemos hechas de Graal de Micronaut que sabemos que funcionan con Graal que en algún momento han funcionado por lo que tienen que seguir funcionando y si no funcionan significa que alguien lo ha roto y hay que arreglarlo y lo que hacen esas aplicaciones después de generar la imagen nativa es ejecutar test funcionales las aplicaciones se ejecutan y hacemos curls a distintos endpoints de las aplicaciones y comprobamos resultados para saber que todo está funcionando correctamente si tenéis curiosidad en este repo de GitHub en el Micronaut Graal Test en esta organización están todas las aplicaciones de prueba que tenemos luego voy a compartir las slides así que no os preocupéis demasiado y en este repo de GitLab en Micronaut Project Micronaut Graal Test está la parte de CI porque Micronaut está en GitHub y todo sigue estando en GitHub pero la parte de CI la tenemos en GitLab ¿qué aplicaciones de prueba tenemos? tenemos una de prueba esta base sí que os he enseñado prueba lo básico es decir la inyección de dependencia la serialización esta que os he contado con el módulo de Jackson y los tipos reactivos tenemos una para la parte de AWS Functions para desplegar en landas tenemos una para el Service Discovery con Consul y el cliente HTTP de Micronaut tenemos la parte de Static Resources y Views aunque Microsoft Framework orientado a APIs, RESTful, JSON y demás a veces tiene sentido renderizar HTML en el servidor porque puedes querer hacer un pequeño interfaz de administración o porque puedes querer mandar un email que no sea texto plano soportamos Handlebar, Timelift, FreeMarker y Velocity como sistemas de templates y esta aplicación es un repo que tiene cuatro ramas se prueba la integración de las cuatro la parte de management en points el health los bins el status todas estas cosas para obtener el estado de vuestra aplicación Distributed Tracing con Zipkin Micronaut también soporta Jager pero Jager no funciona con Graal tengo abierta una issue en su repo desde hace ocho meses y ahí sigue dicen que no es su culpa y no la quieren arreglar RabbitMQ también funciona muy bien con Graal la parte de seguridad de Micronaut con JWT y demás sigue funcionando y la parte por supuesto de Micronaut Data tenemos ahora mismo ejemplos con H2, Postgres y Oracle para utilizar eso Micronaut Data como una aplicación Graal con acceso a datos esto no significa que solo estas aplicaciones funcionen estas son aplicaciones de prueba que tenemos a día de hoy cada vez vamos ampliando más vamos añadiendo nuevas opciones cuando la gente reporta alguna issue y la corregimos añadimos una aplicación de prueba vamos avanzando poco a poco y vamos a seguir añadiendo añadiendo más esto es lo que se está ejecutando a día de hoy y esta es la pinta que tiene GitLab CI cuando todo va bien bueno no se ve muy bien pero vamos aquí está todo verde que los cuatro stages de test que tenemos pues están guay tenemos cuatro que no se ve muy bien aquí pone los commits simplemente logamos el commit de Micronaut y de Graal que ha hecho el trigger de la build para que si pasa algo sepamos quién ha sido culpable en esta fase construimos la imagen de Graal esta que pone Micronaut generamos las imágenes nativas de todas las aplicaciones de prueba y en la última de test levantamos todas esas aplicaciones nativas y hacemos los test de integración y a veces como digo se rompen cosas este es el estado actual aquí hay como pues eso que habéis visto como 15 o 18 aplicaciones esto fue de hace unos cuantos meses que teníamos menos y como veis se rompieron tres a veces se rompe alguna porque hay un timeout en Travis y pasan cosas entonces no pasa nada pero cuando se rompen tres tienes que echarle un ojo porque puede que se haya roto algo de verdad y aquí lo que pasó import java xinget singleton es que habíamos cambiado habíamos cambiado algo nosotros en cómo generamos el bomb de Micronaut y básicamente la cagamos entonces se rompió los test lo detectaron lo arreglamos y tiramos para adelante y a veces tienes pues un montón de jobs seguidos que empiezan a fallar cuando fallan cinco seguidos también échale un ojo porque no es un probablemente no es un glitch de Travis esto lo que pasó fijaros esto es de febrero solo teníamos cuatro aplicaciones de prueba fallaron las cuatro en la parte de generación de la imagen nativa no en la de los test y lo que pasó index out of bound exception y en toda esta traza aquí solo pone com oracle graal y java útil aquí no había nada de Micronaut entonces básicamente lo que pasó es que graal la había cagado introdujeron un bug entonces en estos casos ¿qué haces? pues lo que haces es abrir una issue te vas al repo de graal y les dices hola hemos encontrado esta issue en este commit vuestro es la que lo ha roto esta es la traza y aquí es como lo reproducís y ahora y un mini paréntesis consejo personal si vais a abrir una issue a un proyecto open source vais a tener muchísima más posibilidad de que los mantenedores revisen vuestra issue si dais un repo de ejemplo sencillo que reproduzca la issue en lugar de solo contar lo que habéis hecho porque para mí yo estoy a los dos lados aquí estoy reportando una issue al equipo de graal pero también estoy en la parte de Micronaut que recibo vuestras issues cuando yo veo una issue que tiene un repo que solo me tengo que clonar arranco ejecuto un endpoint y peta es muy fácil para mí reproducir ese error y poderlo arreglar cuando tengo que intentar entender lo que habéis escrito sin un repo de ejemplo puede que tengáis algo mal de configuración puede que pasen mil cosas puede que yo no esté entendiendo lo que estáis intentando decir entonces con un repo de ejemplo es muchísimo muchísimo más fácil que se puedan arreglar issues simplemente tenerlo en cuenta total que yo reporté esta issue y el equipo de graal dijo si lo hemos detectado nosotros y un par de días después lo corrigieron explicaron que había pasado y aquí lo que pone es que gracias todo funciona no tuve que hacer nada porque como esto se va ejecutando en cada cómic cuando este cómic entró en master llegó se ejecutó y pasaron de nuevo los test he abierto muchas issues en el equipo de graal estamos trabajando con el equipo de graal ya nos conocemos y siempre que hay issues y demás intentamos reportar todo lo que vemos que no funciona con micro o con graal para que lo vayan arreglando están trabajando muy muy bien para eso esto es un tweet que pasó hace aquí pone 2 de octubre Thomas Werpinger es el project lead de graal.vm y lo que pasó básicamente es lo mismo que anterior detectamos otra issue una regresión que tuvieron en otro sitio que rompieron abrimos una issue y a los x días lo arreglaron y básicamente aquí Thomas pues nos está dando las gracias porque trabajamos muy bien juntos el equipo de graal están muy contentos con nuestro trabajo a la hora de reportar issues a la hora de ayudarles a mejorar graal y con esto voy a terminar como resumen graal.vm es una tecnología nueva y muy interesante pero tenéis que tener en cuenta las limitaciones que os puse al principio y los casos de uso a día de hoy para aplicaciones que tenéis ejecutando durante mucho tiempo todavía el rendimiento no es el mismo que tener una aplicación Java cuando el Just In Time ha entrado y funciona a día de hoy todavía la versión Java suele ser mejor excepto que si hay Twitter y os funcione en ese caso por sus microservicios la recomendación es si tenéis métricas monitorizar cambiar la versión de la JOM que simplemente es cambiarla no va a pasar nada levantar comparar métricas y ver si en vuestro caso utilizar la versión JOM con ese compilador Graal de Just In Time os funciona para la parte de imágenes nativas es tenéis que probar y como habéis visto aquí con lo de los errores a veces funciona y a veces no y depende mucho de vuestra aplicación y depende mucho de las bibliotecas que tengáis y que utilicéis porque puede que esas bibliotecas no sean compatibles por ejemplo MySQL el driver no es compatible con Graal hay una issue abierta desde hace bastantes meses que todavía han corregido entonces a día de hoy no se puede generar una imagen nativa de una aplicación que sea que utilice MySQL porque el driver no lo soporta entonces si conocéis si utilicéis alguna dependencia y utilicéis algo que no lo soporta también os recomiendo que abráis una issue en esos repos para que los mantenedores lo sopan y lo puedan arreglar Micron soporta out of the box Graal como digo desde hace más de un año y seguimos trabajando y cada vez mejoramos más el soporte trabajamos con el equipo de Graal para mejorarlo hay mejoras en cada release de Micron y de Graal y nos aseguramos con todos estos tests y con todo esto de que siempre va a funcionar la nueva versión esta 19.3.0 que ha salido hace dos días que básicamente no lo he cambiado porque me daba pereza grabar otra vez el vídeo funciona lo probé pero además sabía que funcionaba porque lleva funcionando cuando era máster desde hace meses entonces sabemos que funciona sale una nueva release y nosotros estamos tranquilos y seguros de que no se ha roto nada con Graal podéis arrancar vuestras aplicaciones Micron muchísimo más rápido habéis visto 18 milisegundos versus 2 segundos y el consumo de memoria pues igual 10 megas versus 100 y pico y al final pues los desarrolladores son felices están más contentos porque tienen una nueva forma de hacer las cosas tienen una nueva forma de utilizar un framework y esto es todo esta es mi información de contacto voy a tuitear las slides está también en la agenda de CodeMotion ya están puestas las slides así que las podéis ver ahí y si tenéis como 30 segundos por favor id a esta URL bit.ly comi mngral o en este QR que es un Google Form anónimo para darme feedback de la charla también podéis darlo en la parte de la agenda de CodeMotion y hacerlo porque a los organizadores les viene bien es un Google Form anónimo con cuatro preguntas muy rápidas y muy básicas para darme feedback si os ha gustado me lo decís si no os ha gustado también me lo decís si os ha parecido una mierda me lo decís también yo no me ofendo y eso es todo muchas gracias una pregunta venga una la licencia de Graal UVM hay dos hay una versión Community Edition que es la Open Source y hay una versión Enterprise la versión Enterprise la puedes descargar te metes en la web de Graal la descargas y la usas pero no la puedes usar en producción tienes que pagar no tengo ni idea como tienes que contactar con ellos para saber el tema de pricing y demás recordad tenéis chapas y pegatinas si queréis hablar ahora venidos y hablamos porque tampoco quiero comer el tiempo al siguiente ponente si quieres ahora vienes y comentamos muchas gracias aplausos no 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 Gracias.